Todos conocemos a alguien que comiéndose una pizza completa, él solito, dice No importa, mañana lo quemo en el gym Dato curioso, si no conoces a nadie, esa persona eres tú Me descubrieron, no sé cómo, pero me descubrieron Bien sabemos que mucha gente hace ejercicio para poder comer de todo Y lo preocupante no es que coma de todo Sino que realmente quieren caer en los excesos y sobre todo excesos de comida ultraprocesada Es decir, no cuidan en absoluto su alimentación Creyendo que el ejercicio va a compensar todo ese exceso y todos esos malos hábitos alimentarios Hoy les tengo una mala noticia y es que el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio No contrarresta los malos hábitos de alimentación Quiere decir que vas a tener que seguir una dieta en cuanto a tu cuidado personal Amigos, bienvenidos al canal Yo soy Jessica Vásquez y hoy les quiero hablar de cómo el ejercicio no contrarresta los malos hábitos de alimentación Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar Así es amigos, lamento mucho decepcionarlos, lamento mucho decírselos Pero el ejercicio, aunque sí tiene múltiples beneficios a la salud Como se los he mencionado en otros videos Pues no contrarresta como tal una mala alimentación Y hay diferentes puntos por la cual es así Y por eso hoy los vamos a enumerar para que te orientes un poquito En primer lugar, las personas hacen ejercicio creyendo que van a poder comer de todo Porque piensan que lo van a quemar todo en el ejercicio Desafortunadamente el cuerpo evolutivamente está adaptado para ser ahorrador de energía ¿Por qué? Bueno, porque en la antigüedad, hace muchas épocas Cuando apenas éramos homínidos, somos sapiens Pues el alimento era difícil de encontrar Por lo cual el cuerpo como sobrevivencia Desarrolló mecanismos ahorradores de energía para aguantar grandes épocas sin alimento En la actualidad difiere mucho la escasez de alimento Porque ahora hay demasiado alimento Más alimento del que podemos consumir Y no importa de qué tipo sea Simplemente sabemos que hay más comida de la que podemos comer Un ejercicio regular siempre te va a quemar nada más Un pequeño porcentaje de todo lo que tú comes o consumes en el día No va a ser tan excesivo como piensas Por ejemplo, en la literatura menciona que una persona de 70 kilogramos En media hora de ejercicio de cualquier tipo Va desde las 80 kilocalorías hasta las 300 kilocalorías Dependiendo de la actividad física que realice Por poner algunos ejemplos Correr, trotar, nadar, hacer pesas Y en general otros ejercicios que puedas tú pensar de la vida cotidiana Solamente de 80 a 300 kilocalorías en media hora de ejercicio Claro que va aumentando según la intensidad del ejercicio Ahora bien, sabemos que el ejercicio de fuerza y el ejercicio cardiovascular Son muy diferentes y activan diferentes sistemas Pero aún así los gastos energéticos no son tantos como pensamos Por ejemplo, ¿se acuerdan que les decía de la pizza del principio? Bueno, pues una rebanada en promedio Pongamos marcas para que todos estemos estandarizados Una pizza pizza, claro, de Little Caesar Una rebanada consta de 280 kilocalorías Si tú te comieras una pizza entera porque, bueno, se te antojó Y piensas que mañana lo vas a quemar en el gimnasio Bueno, pues estarías comiendo aproximadamente 2,800 kilocalorías Es más, del requerimiento estándar en la población Comparado con la pizza son 2,800 kilocalorías Y pues ya tienes 800 kilocalorías adicionales Con el ejercicio tendrías que estar quemando esas 800 kilocalorías extra Para no subir de peso ¿Hasta ahí vamos bien? Ok Por lo que tendrías que estar haciendo como hora y media Dos horas de ejercicio mixto Tanto cardiovascular como de fuerza Hasta aquí lo de las calorías ¿Ves cómo no es posible que comiendo en exceso Puedas quemar en una sola rutina de ejercicio Todo lo que te comiste el día anterior? O unas horas antes No es posible porque el cuerpo, como te digo, está ahorrando Muy bien, vamos al punto número 2 Es la calidad de la comida Generalmente cuando no cuidamos nuestra alimentación Es porque comemos en exceso alimentos ultraprocesados Que generalmente son muy densos calóricamente ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tienen muchas kilocalorías En poquita cantidad Y desfavorablemente carecen de vitaminas, minerales y micronutrientos Que el cuerpo necesita para seguir funcionando Y generalmente por eso han escuchado Que los alimentos son enriquecidos en hierro Enriquecidos en vitamina B Enriquecido en proteína, por ejemplo Bueno, es porque durante su proceso Todas las vitaminas que naturalmente contenían Se les arrebató Se les quitó Y por eso tienen que adicionar Aunque sean pequeñas cantidades Como para compensar Pero aún así No equivale para nada al alimento original Al alimento natural Por ende Vas a cumplir tus requerimientos calóricos del día Con poquitos productos Y posiblemente pases mucha hambre Es mejor incluir alimentos naturales ¿Qué quiere decir? Bueno, frutas, verduras Frijolitos, la tortillita Un bistec De pollo, no lo sé De cualquier carne Que tú decidas Y pues guisarlos en casa O si no en casa Bueno, en un restaurancito En una fondita Pero que sean alimentos preparados Naturales, caseros Que te aporten todas las vitaminas Que al alimento ultraprocesado Le está faltando en su composición Y el alimento natural Siempre, aunque sea muy abundante No te va a aportar tantas kilocalorías Como un alimento ultraprocesado Y además te está aportando Todas las vitaminas y minerales Que tú necesitas para vivir Por lo tanto, también vas a estar satisfecho Es todo en uno Por eso es indispensable Que aprendas a comer un poquito mejor En tercer lugar Y esto ya es como para cerrar el video Con broche de oro Muchas personas que empiezan a cuidarse Que empiezan a asistir con el nutriólogo Generalmente les van a recomendar Hacer ejercicio Y sabemos que el mal de hoy en día Es ser sedentarios Ok, bueno El nutriólogo te recomienda Que al menos te muevas 30 minutos al día Y evidentemente Como nunca habías hecho ejercicio Te va a costar mucho Es normal que te cueste mucho Porque tus músculos No están acostumbrados al movimiento Entonces, digamos Por decirlo de una manera muy burda Tus músculos están despertando Y al estar despertando Pues les va a costar muchísimo moverse Tú te vas a sentir muy fatigado Pero porque te sientas muy fatigado No quiere decir que estés gastando Un montón de kilocalorías No Apenas van a ser 50 kilocalorías Por media hora de ejercicio Por poner un ejemplo Claro Todo depende de qué tanto peces Qué tanta masa muscular tengas La edad que tienes Muchos factores que condicionan Cuánto estás gastando A la hora de hacer ejercicio Muy bien Muchas veces he visto Que cuando empiezan a hacer ejercicio Se sienten tan fatigados Que tienen la necesidad De compensar Eso que quemaron Con un antojo O hay un premio Ay me voy a ir por el pastelito A la cafetería de aquí de la esquina Ay me voy a ir por una magnum Creyendo que ya quemaron Esas kilocalorías Pero están en un error Un error Generalmente Este postrecito Esta rebanada de pizza Este cafecito Este capuchino Bueno Pues exceden Las kilocalorías Que acaban de quemar Por eso No les recomiendo Que Al menos en el primer mes De un déficit calórico De un tratamiento nutricional Pues no se salgan De la dieta Aunque sientan Que se están muriendo Con el ejercicio Es parte del proceso Es parte del proceso Y tienes que ir acostumbrándote Primero En cierta intensidad Del ejercicio Digamos 30 minutos Al día En la caminadora Es un buen comienzo Y te puedes llevar 15 días así Y luego Los próximos 15 días Pues ya le aumentas 10 minutos Le subes a la velocidad A la caminadora Y así Progresivamente Ok No quiere decir que En el primer día Te avientes 10 kilómetros ¿Verdad? Pero ir aumentando Progresivamente El ejercicio Y solo así Vas a poder estar Quemando Más kilocalorías Y a lo mejor En algún momento Si puedas ya Cumplirte Tu antojo De la pizza Del cappuccino De una paleta magnum Lo que tú quieras Ok Chicos Chicas Yo sé que Esta información Puede ser decepcionante Pero espero Que les ayude mucho Si tú tienes Alguna otra duda Con respecto Al ejercicio Con respecto A las dietas Pues déjamelo En los comentarios O mándame Un mensajito Privado Eso es todo Por el video de hoy Yo soy Jessica Vásquez Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!